Mi nombre es Don Alejandro Fierro, actualmente tengo 22 años, soy estudiante licenciado en educación física y soy un amante del BMX, soy una persona que ama mucho este deporte. Este es un deporte de constancia, de mucha trascendencia obviamente y pues una modalidad del BMX a la cual no cualquiera se le mide. Es un deporte que tiene muchas, obviamente como todo deporte, muchas caídas, muchas cosas que las cuales uno se le da a veces por rendirse.